Ya no hay tristeza en mí Solo quiero vivir No tengo ya ningún problema Ni penas Mi vida es un eterno De playa, cielo y sol Mi alma es unir de amor Porque yo estoy Enamorado Enamorado Y puedo tenerla a cada momento Cerca, muy cerca Enamorado Enamorado Y puedo tenerla a cada momento Cerca, muy cerca De mí Y estaba en la oscuridad Hasta que la conocí Y ahora todo cambió Y soy muy feliz Y estoy Enamorado Enamorado Y puedo tenerla a cada momento Cerca, muy cerca Sí, enamorado Enamorado Y puedo tenerla a cada momento Cerca, muy cerca De mí Y 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 CC por Antarctica Films Argentina